¿Por qué el actor Carlos Alcántara no quiere ver ni en pintura a este entrevistador? Pero ¿cuál es el motivo de su enojo? Este año durante la premiere de su película A Sumare Los Amigos, o simplemente A Sumare 4, Henry Spencer le realiza una entrevista al actor y le hace esta pregunta que lo cambiaría todo. ¿Cómo aprendes a dirigir de tanto que ves que te dirijan? ¿Cómo es la experiencia de ser director? Pero es la respuesta del propio actor la que desató toda la polémica. Yo creo que es acumular experiencia, no he estudiado dirección, pero digamos que ahora cuando tuve que asumir la dirección empecé a ver algunos tutoriales. ¿Verdad? Sí, porque de todo, de todo, creo que yo no soy una persona formada en dirección ni formada en cine. Esta respuesta es la que desató una lluvia de críticas hacia el actor. ¿Pero por qué se molesta el actor con el entrevistador si el que dio la respuesta fue el propio Carlos? El actor nos explica su punto de vista. Él dice, él se encargó de que esto corriera como pólvora. Él y otros cuatro se encargaron hasta de hacer una producción para desinformar y desacreditar mi trabajo. ¿Consideras justificada la molestia del actor?